Hola compañeros tenemos un nuevo servicio Ford Focus modelo 2002 Vamos a ver si le podemos programar una llave Tengo este Maxidas Este video es porque Que bueno que sucedieron las cosas Un cliente, un amigo que me vio en Youtube Mi soy el maestro, tengo un problema con el Maxidas 708 Que no puede programar llaves en el Focus Yo la verdad tengo Una llave, miren Está programada Tengo arrancado el carro ahorita Y este Vamos a prender el equipo Voy a programar una llave señores Porque aparte de eso He visto que tengo ciertos problemitas Con la llave Y pienso yo que Ya en cualquier momento El chip ya se va a echar a perder Así que tenemos la opción Ahorita la oportunidad de programar Una llave más Aquí tengo esta llave Si, aquí está la otra Si, de todo vamos a apagarlo Y van a ver que ustedes Cuando no está programado Aquí Va a parpadear Voy a apagarlo Sacar la llave Y va a parpadear Si meto la otra llave Me va a parpadear A la hora de abrir switch Eso significa que no Está programado Si Así que este Voy a darle en marcha Y voy a ver que el carro no va a arrancar No hace absolutamente nada Si No arranca Pero con la otra llave Saco la llave esta Y meto la otra llave Esperemos que se ajuste Podemos abrir switch Unos segundos Que parpadee Ahí está Ahí está Ya vieron Y ya me da acceso A que arranque el carro Sale Vamos a programarle uno Pero esto va a ser con Motor apagado señores Dejo el switch abierto Switch abierto Y vamos a entrar en la función De Ford A mi se me había echado a perder La pantalla Que ya la conseguí Y el cable nuevo señores Ya lo tengo Vamos a entrar aquí en Ford Vamos a esperar Que se programe todo el equipo Como vamos a entrar Paso por paso Nueva sesión Así me gusta entrar a mi Este equipo señores Tengo Dos años que lo tengo guardado Porque no conseguía el touch Y este Este es un F F F W F O Si Y es Equipado Esperamos un Ford 2.0 Transmisión automática Gasolina Emisiones Si Es correcto Si Número de serie Ahí está Y vamos a auto Y vamos a auto escanear El automóvil Vamos a esperar que Vamos a cerrar un poquito La ventana Porque Hay mucho ruido Señores Mucho ruido Se logra ver bien Vamos a programar Otra llave Ahora Este equipo Pide dos llaves Para programar De más Pero vamos a tratar De hacerle Adaptarle uno más Si se puede Si se puede señores Así que No es necesario que compren Dos llaves al mismo tiempo Venga Mientras tengan la llave Original La llave original En dado caso Ahora te lo explico Primero vamos a programar Todo esto Para que la gente Vaya entrando Como yo Entro en el equipo Esto tarda un momentito Lo podía hacer También con el launch Pero quería yo Probar este equipo Porque este Da la casualidad Que yo tengo este equipo Pero el amigo Tiene problemas Para entrar En este O no sé Que forma Lo metió Pero ahorita vamos a investigar A ver que está sucediendo Esperamos Este video Lo va a hacer Completo Paso por paso Todo lo que se va a hacer Este es modelo 2002 Ya no me acordaba Porque te voy a atar Un poquitito Y ahora ya Va a empezar A escanear Los sistemas Que tiene el automóvil Me está hablando Vamos a checar Primero El El motor Que dicen Que problemas Tengo en el motor Permisión de códigos Permisión de códigos Código 2 Inición switch Ah bueno Esto fue porque saqué La llave Quise arrancarlo Con otra llave Bueno no hay problema Vamos a A regresar Regresamos Y vamos a borrar Los códigos Códigos borrados Salimos Y vamos a entrar A especial funciones Señores Sistema PATS Vamos a entrar aquí Me dice que Se puede programar Dos llaves Tiene llaves Programadas Requisitos de parámetros Indicados Nuevas funciones Muchas cosas Control PATS Sistema módulo PCM Control Módulo PATS Antitif Ok Oprimimos Ok Y vamos a abrir Switch Switch está abierto Y oprimimos Ok Esto está Esto Proceso Estará Diez Minutos Dice acá Quisiera Continuar Sí Así que Hay que esperar Hasta que esto se llene ¿Sale? Esto va a tardar un ratito Así que Continuamos Voy a pausar Para que se no haya tanto relajo Vean que ya empezó a correr Señores Ya empezó a correr Va a tardar un ratito Señores Así que Continuamos Ok señores Ya falta poquito Ya falta poquito Así que No se desesperen Que En que esto Descaden antiguos Pero son las leyes Señores Así que Vamos a esperar un momentito Y continuamos Ok compañeros Ahora dicen aquí Disculpen La operación En proceso La operación Fue todo un éxito Sí Así que ya puedo entrar Al programa Sí Security Acceso Aceptado Algo así Dice acá Y aquí ya puedo programar Señores Programar llave adicional Borrado de código De llaves O sea Quieres borrar todas las llaves Con este Y este Yo me voy A este señores El primero Sí Y acá te dice Sistema Paz Sistema de inición Ahora se los leo bien Voy a traducirlo Y continuamos Ok Acá dicen señores Que debemos de poner Como se llama la otra llave Cerramos switch Y ponemos la otra llave Y este En dado caso Que se llega a perder La programación Necesitamos Como se llama Este Programar dos llaves Acá Ok Vamos a abrir switch Ponemos Cerramos switch Sí señores Cerramos switch Metemos la otra llave Le ponemos ok Acá no dice Placer Programa Paz Adictivo Inición Kain Impositivo Ohm Ya está listo Proceso Aceptado El anterior Decía que si Estén dado caso Que no llegue a ser No va a aceptar La programación Y aquí ya fue aceptada Y si se dan cuenta El sistema Paz Está apagado Ponemos ok Necesito Necesito Poder armar Otra llave No Sí Esta función Salga el sistema De función De menú Ok Y es Listo Salimos de acá Estabilizando el vehículo Ya podemos salir de acá Y arrancamos el carro Señores Ahí está señores Sí Ya está programada la llave Apago Ponemos la otra llave Llave que tiene mi control ¿Sí? Cerramos Programamos otra vez la llave Sistema Paz Metemos la llave Y nos indica que Está programada ¿Ya? Listo señores Pues está esta señores Para que vean que si se puede Para el ingeniero Este González Pérez Ahí está señores Si se pudo Para que vean Posiblemente algo Está haciendo mal Que no No pueda Como se llama Este Programar la llave Cualquier cosita Con mucho gusto Nos podemos hacer una videollamada Y con mucho gusto La apoyamos desde aquí señores ¿Sale? Pues ahí está señores Una Programación de llaves Para Ford Focus Modelo 2002 Y este Ya estamos pendientes Salimos de todo el programa Esperamos que termine Tiene tres cuadigos Pues no importa Salgo del programa Listo señores ¿Sí? Ok Listo Apagamos el equipo Se apaga Ok señores Pues ahí está Soy Chavien RG Raúl Guillermo Riera Maldonado Estamos para el próximo video señores Nos vemos